Me voy a tomar el minuto con todos ustedes y con todos los oyentes, es un lunes diferente para charlar todo lo que nos pasó anoche en la fiesta de los Martín Fierro que tiene una particularidad, es una fiesta muy potente muy potente en la industria donde nosotros trabajamos, la de los medios de comunicación y muy potente en la calle, porque cuando los programas son tarnados la gente lo vive de acuerdo al gusto, a la cercanía que tiene con sus programas favoritos con sus periodistas, con los actores, con las actrices, como una cuestión muy especial y cuando se gana, la calle potencia mucho porque ahora tenemos un mes largo de gente que te habla del Martín Fierro o que se acerca a saludarte por el tema del Martín Fierro y este fue muy particular porque este mes es de mucho movimiento en mi vida con todas las cosas que me venían pasando y una tenía que ver con el cierre de Intratable yo en un momento por este programa y por los horarios pico entre levantarme muy temprano y acostarme muy tarde, llegué a la conclusión que no podía ser más Intratable sin saber que el programa no iba a continuar o sea yo me fui con el programa supuestamente en continuidad se determina que termina, empieza una nueva etapa que es la de Ángel de Brito la de Florencia y la de Alejandro que hace su programa muy tarde y me piden si yo podía cerrar el programa una semana después por cuestiones lógicas se demoró y siempre cuando hay un estreno que era el de Florencia se demora y tardamos un poquito más y tuve que hacerlo yo estaba medio como que no, porque yo ya me despedí y además la influencia, porque todo el mundo opinaba no, no tiene que hacerlo, no, no te conviene hacerlo no porque sos el último, parece como que vos lo enterrás bueno, un montón de cosas y manija y manija y manija y manija y uno escucha y lee en las redes pero bueno, decidí hacerlo y lo despedimos a Intratables de una forma muy buena con alegría, haciendo un recuerdo de los 10 años contando las mil anécdotas que tuvimos buenas y malas, porque nos pasó absolutamente de todo en un programa que marcó durante 10 años el prime time de un canal de televisión de aire con lo que eso significa y que tuvo enormes momentos y momentos más complejos porque la sociedad argentina también tiene momentos donde busca una cosa y después cambia en un principio, si Intratables no era picante, picante, picante no funcionaba nosotros veíamos que cuando había algún enfrentamiento algún cambio de opinión potente el rating subía en los últimos tiempos de esta Argentina cansada de gritos, de mal humor de maltrato entre lo que vemos todos los días los dirigentes políticos la gente que quiere tal vez más preguntas más reflexión y más que la gente responda o que los periodistas informen no quería tanto el debate y pasamos por todo ese electrocardiograma de sube, baja, sube, baja, sube, baja un programa que se enfrentó contra todos yo ayer escuchaba colegas que decían che, que difícil porque ahora nos toca contra tal y nos toca contra tal nosotros tuvimos al mejor Tinelli al Marcelo de los 20 y pico de puntos largos tuvimos un suceso como fue Avenida Brasil que un día Telefe la puso y rompió esa novela absolutamente todo tuvimos la Copa Libertadores de América con River, con Boca con la final con 7.400 partidos en el horario pico que el fútbol te mata porque el fútbol a un canal popular como es América siempre lo termina complicando y así tuvimos bueno, en los últimos tiempos los tanques la voz, Masterchef y todas las historias sabidas y por haber así que bueno lo terminamos muy arriba y este fin de semana llegaban los premios yo que soy de la vieja guardia hoy discutíamos el tema de los penales yo soy de la vieja guardia del mérito del esfuerzo de la presencia de no faltar tenía para esta fecha un compromiso familiar porque una de mis sobrinas se recibe en Estados Unidos y yo iba a ir después por algunas cosas que fueron pasando y fundamentalmente por esta nominación el canal me dice sería bueno que estés la noche porque si ganamos queremos que estés entonces bueno yo postergué eso y después sin saberlo pasó lo impensado que fue el fallecimiento así repentino de mi mamá que no me hubiese permitido irme de viaje si hubiese ido hubiese ido con la cabeza en otro lado y este fin de semana fue medio particular porque yo me reencontré un poco con intentar descansar después de una semana y pico muy brava y otra muy brava también porque cuando nos despedimos de intratable a todos nos hizo un poquito de ruido y bueno buscar el mejor cierre y las mejores anécdotas y todo lo que nos sucedió y yo estuve este fin de semana así como con la energía baja y pocas ganas y uy ahora me tengo que preparar para ir al Martín Fierro y todos mis compañeros me llamaban y a qué hora entramos y que esto y que el otro y que te pones y que no te pones y que compras y yo decía tengo el domingo y el lunes tengo que madrugar y la verdad me hubiese arrepentido si no iba porque pasamos una noche sensacional y porque terminamos un ciclo de una manera muy particular generalmente los programas de televisión no terminan bien terminan porque pierden éxito porque la fórmula ya no no tiene relevancia porque pierde el cariño de la gente y nosotros nos fuimos con un programa sólido fuerte potente con una llave sin cerrar en la cerradura porque el programa sabemos que va a volver no sé si diario o semanal o como pero es muy probable que el año que viene además con elecciones de por medio vuelva y con un premio ante rivales potentes y ante una votación que después nos enteramos de lo que fueron votando tus compañeros de jurado con un número realmente fuerte así que yo quiero agradecer porque cuando uno anda así medio con las defensas emocionales bajas todo este tipo de cosas sirven y el cariño y el respeto y no solamente de nuestra gente de nuestra industria que nos conocemos de hace tanto tiempo que estuvimos todos trabajando juntos en algún momento separados en otros pero en definitiva que todos nos conocemos pero fundamentalmente de la gente así que hoy quería compartir este ratito con todos ustedes porque fuimos sin saber que podía pasar y volvimos sabiendo que terminamos un ciclo de éxito de potencia y que a todos nos marcó la vida las cosas de la vida y estos vaivenes permanentes de la tristeza la alegría de la alegría la tristeza la vida en sí en una noche fuerte para nuestro canal fuerte para nuestro programa y fuerte para nuestro grupo de trabajo gracias 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 y aguante intratables y hasta pronto otra vez para volver a trasnochar